Porque estoy un poco dripado, pero da, este video nos cayó por sorpresa Parece que va a haber un lanzamiento, en realidad va a haber un showcase Donald Liberty el 11, el 2 de noviembre a las 11 de la mañana Pero a las 11 de la mañana supongo que era coreana O sea, acá en Uruguay serían 12 horas después, por lo que estuve averiguando O sea que serían a las 11 de la noche Pero no dice en ningún lado, dice 11, no dice ni PST, ni la marca, ni la franja horaria No dice franja horaria Así que asumimos que es en Corea, se asume que es en Corea Porque es NSSoft quien se ha subido el video y es de NSSoft solo el video Amazon no ha dicho nada en lo que va a ser de esas 7, 8 horas que va a subir el video En este momento, en este momento que es el 17 a las 10 de la mañana Amazon no ha dicho absolutamente nada Busqué por Discord, o sea el Discord de los afiliados Busqué en Twitter, busqué en Buena Noticia, algo, no, nada Amazon no ha dicho nada de Donald Liberty Pero ellos mismos han subido este video Que básicamente es un recopilatorio de muchas cosas que se han mostrado Durante básicamente todos estos años Que se ha anunciado el Trader Liberty Pero no han mostrado mucho más nada Que digamos, sí se nota un poco En algún que otro cosa que el cambio de Combate Que ahora es más Antes era combate por tarjeta Ahora es más action que otra cosa Supuestamente Supuestamente Porque eso se probó una vez cerrada Y nadie sabe si realmente es así o no Pero esperemos que sí Y nada más Hay que esperar hasta el 2 de noviembre Hay que ver si avisan Qué hora es específicamente Porque ellos ponen en el video A las 11 Ahí lo están viendo Pero A las 11 de qué Nadie sabe De qué país Nadie sabe No, a las 11 de mi país No es el mismo que a las 11 En España O en Estados Unidos O en Corea Son las 11 Sí Pero no Pero no es lo mismo Son 3-4 horas de diferencia Acá con Corea son 12 Se ganan las 11 de la noche Pero no es lo mismo Así que Hay que ver Qué carajos Quieren hacer Y bueno Nada más Hay que esperar Ahora que toca Toca esperar Perdón pero estoy mal Me siento mal Tengo gripe Pero tenía que hacer este video Toca esperar hasta el 2 de noviembre Que no queda mucho Quedan 13 15 días Unos 15 días No está mal Después de todo lo que esperamos Ojo Es un showcase No es un release Del juego O capaz que sí No se sabe Pero es un showcase Que supongo Que ahí nos van a mostrar Absolutamente Todo lo que se vivió En la beta esta Que hubo Para que el cambio De De tarjeta Action Y ese tipo de cosas Y los cambios Que Que pusieron Para que sea menos Pay to win Y esas cosas Pongo Espero Deseo Sinceramente Y nada más Gente Nos veremos el 2 de noviembre Ojalá Con Blue Protocol Y Blue Protocol Supuestamente está Destinado a salir En febrero En febrero del año que viene En acceso mundial Y no quiero que se solape Quiero que O salga antes O salga mucho después Porque no quiero andar Peleando Con dos juegos A la vez Queriendo disfrutar Los dos juegos O sea Quiero disfrutar Los dos juegos Blue Protocol Yo ya lo jugué En la beta coreana En la beta coreana Cuando abrió En Japón Pero Claramente Nos venían a todos Los que éramos de Japón Está bien Pero lo probé Y me gustó O sea Es un juego Que yo sé Que me va a gustar Ahora Tronald Liberty No se sabe Entonces No quiero que se solape Porque si no Voy a tirar Por Tronald Liberty Porque es un juego Que no probé Y si no me gusta Voy a empezar Muy tarde En Blue Protocol Y eso Me molesta un poco Me molesta un poco Tampoco es que Guau Me molesta un poco No Solamente quiero eso Que no se solapen Que por lo menos Salgan Con la diferencia De No que sé Un mes Dos meses de diferencia Por lo menos Es lo único que pido Un mes o dos meses de diferencia Y ojalá Este Tronald Liberty Salga en diciembre Por ejemplo Porque Tenemos Todo noviembre Sin un juego decente MMORPG Nuevo Tenemos Todo octubre Que ya pasó Y hace meses Que venimos esperando Y la verdad Que Estaría bueno Que lo saquen En diciembre Por lo menos Y bueno Nada más Era cortito Esto es un video cortito Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Para más noticias De Tronald Liberty Y más noticias De Blue Protocol Que de Blue Protocol No he traído Porque No nos afecta a nosotros Sinceramente Son cosas de que No se sabe Si van a salir Para nosotros O no Acuérdense que Los servidores Van a ser diferentes Y van a tener Muchas cosas de diferencia Ya dijeron Los desarrolladores Y ya dijo Amazon Aunque supuestamente Tendríamos que tener La beta Dentro de poco Pero para mi Va a ser en enero Va a ser en enero O en febrero Para que salga el juego En marzo Ojalá que sea Más o menos Esa fecha Porque me gustaría Y nada más Como les dije Suscríbanse Para más contenido Díganme en los comentarios Lo que les parecen Los juegos de juego La verdad Y nos vemos mañana Como más O mañana no sé Pero voy a estar mal Toda la semana Pero cuando pueda Voy a hacer otro video Nos vemos gente Que tengas buenas noches Buenas tardes Y buenos días Si chau Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes